Queridos amigos de Mexicanal, un saludo muy especial a todos los amigos que radican en un área de The States of America, pero muy en especial quiero enviar unos saludos para Gina Cárdenas, su papá Rogelio, su mamá Anita y sobre todo su tía, que se encuentra un poco delicada de salud. Señora, échale muchas ganas, con el optimismo se va a aliviar y recuerde lo que decía Octavio Paz, la fatalidad se transmuta en creación, después del sufrimiento viene la fiesta y la alegría. Recupérese pronto, son los deseos de sus amigos aquí de Mexicanal.